Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información de último momento. Mucha atención. El Congreso de los Estados Unidos ahora pretende ir en contra de aquellas personas que han hecho trampa o que no han reportado todos sus ingresos al gobierno federal, específicamente a la Agencia de Impuestos Internos, mejor conocida como el IRS. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que pudiera ocurrir próximamente y también la revelación de que el IRS pudiera estar obteniendo próximamente datos personales de todas las personas. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento que al parecer los demócratas y republicanos están tratando de llegar a un nuevo acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos, pero esta vez no se trata para enviar más ayuda al pueblo americano, sino simplemente para ir en contra de lo que ellos llaman los tramposos fiscales en nuestro país, personas que no han declarado todo el dinero que reciben durante el año y que ellos dicen simplemente están evadiendo impuestos y ahora vamos en contra de todas estas personas. Pues justamente quieren ahora perseguir lo que ellos llaman las trampas fiscales y esto pudiera obtener el apoyo bipartidista como una posible fuente de ingresos para que el gobierno federal pueda seguir pagando por todos estos paquetes económicos que ahora pretenden aprobar. ¿Qué significa esto para las personas que no conocen muy bien la noticia? Recuerden, Joe Biden quiere aprobar un gran paquete económico, lo que ellos llaman el plan de infraestructura para el país. Pero ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar por este plan? Pues justamente están diciendo ahora tenemos que ir en contra de las personas que no están reportando todo lo que reciben y las personas que están evadiendo impuestos en el país. Sorpresivamente, al parecer hay apoyo por parte de los los dos partidos en el Congreso de los Estados Unidos para aprobar una ley y nuevas medidas, por supuesto, que vayan en contra de estos evasores fiscales y simplemente pretenden obtener más dinero para poder seguir apoyando y aprobando estos proyectos. Debemos aplicar medidas bipartidistas para reducir la brecha fiscal y hacer cumplir mejor nuestras leyes fiscales. Así lo dijo el senador John Thune, republicano por el estado de Dakota del Sur, en una audiencia en el Senado justamente la semana pasada. Pero cualquier esfuerzo de este tipo debe lograr un equilibrio adecuado entre las responsabilidades del contribuyente y los derechos del contribuyente. Fíjense lo que está ocurriendo. Al parecer le quieren dar más poder al IRS para que obtenga información personal de la gente y puedan utilizar esta información simplemente para detectar a las personas que no están reportando todos sus ingresos al país. Y hay algunas personas en el Congreso que están diciendo tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si le damos este poder al IRS, no queremos tampoco que esto se convierta en abusos ni en violaciones de derechos personales para las personas. El presidente Biden ha pedido que se proporcione al IRS 80 mil millones de dólares adicionales durante la próxima década para aumentar la aplicación, actualizar la tecnología y mejorar el servicio al cliente de la agencia. Pero también ha propuesto exigir a los bancos mucha atención con esto, que incluya nueva información sobre la actividad de la cuenta en los informes anuales al IRS para que la agencia pueda orientar mejor sus auditorías. ¿Qué significa esto? Que bajo este nuevo plan y estas nuevas medidas, los bancos tendrían que aportar información detallada de cada cuenta de la persona para que la IRS pueda tener esta información y, por supuesto, controlar mejor el dinero que las personas reciben y que estén reportando al IRS todos sus ingresos y estén pagando los impuestos que le corresponden. Es necesaria una inversión sólida y sostenida en el IRS para garantizar que pueda hacer su trabajo de administrar un sistema tributario justo y eficaz. Así lo dijo el Departamento del Tesoro en una hoja informativa sobre la propuesta de Joe Biden a finales del mes pasado. Fíjense lo siguiente, amigos. Yo creo que todos deberíamos reportar impuestos y todos deberíamos pagar los impuestos que nos corresponden. Una de las grandes ventajas de este país es que los impuestos que pagamos generalmente son invertidos en los servicios que nosotros disfrutamos todos los días. Pero de eso a violar la privacidad de las personas a justamente inmiscuirse en la vida personal de las personas yo creo que tampoco es algo adecuado y el gobierno federal y el Congreso de los Estados Unidos debería, por supuesto, revisar esto de una mejor manera para que las personas no sientan sus derechos violados en todo el país. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, la señora Jen Psaki, el día viernes justamente se refirió a las propuestas del servicio de impuestos internos cuando se le preguntó sobre posibles vías para recaudar ingresos, además de los impuestos más altos para las grandes corporaciones. Y fíjense lo que la secretaria de prensa dijo. Bueno, una de las propuestas que hizo fue que el IRS desempeñara un papel más importante para garantizar que las personas paguen los impuestos que deben. Justamente, ella estaba hablando de este nuevo poder, este nuevo papel que quiere desempeñar el IRS obteniendo más información personal de cada uno de los contribuyentes que viven en este país. Parte de la respuesta es reforzar al IRS para que puedan asumir esos impuestos. Así también coincidió la presidenta de la Cámara de Representantes, la congresista Nancy Pelosi, demócrata por el Estado de California, durante una conferencia de prensa justamente el día jueves, hablando acerca de este tema. Y eso es una gran parte, eso debería ser de gran ayuda, es decir, potenciar al IRS para que tenga más recursos e ir justamente persona por persona para ver el dinero que realmente están recibiendo. Los republicanos también han sugerido que los requisitos adicionales de informes de los bancos llevarían a que el IRS infringiera la privacidad de los contribuyentes. Justamente es lo que estaba hablando anteriormente. Ya hay algunos republicanos que a pesar de que han dicho estamos de acuerdo, hay que tener cuidado que el IRS simplemente no infrinja la privacidad y los derechos personales de cada persona. Dar rienda suelta a decenas de miles de nuevos agentes del IRS en las familias, granjas y negocios no es la respuesta ni tampoco convertir al banco local en un capítulo del IRS que informa sobre las transacciones y retiros de las cuentas bancarias privadas de cada persona. Así lo dijo el representante republicano Kevin Brady, republicano por el estado de Texas y el principal miembro de este partido en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes cuando estuvo hablando con los periodistas el día jueves. Esa es una intrusión que el pueblo estadounidense simplemente no va a tolerar, así lo anunció este congresista republicano que al parecer no está de acuerdo con estas medidas que se pretenden aprobar próximamente. El Departamento del Tesoro dijo en una hoja informativa que las instituciones financieras, es decir los bancos, proporcionarían al IRS información, adicional sobre las entradas y las salidas de cada cuenta. Sin nuevas cargas para ninguno de los contribuyentes, imagínense ustedes amigos los bancos dando información sobre todo lo que entra y sale de cada cuenta de los millones y millones de personas que vivimos en este país. Yo creo que el gobierno federal debería encontrar la forma de ser un poco mejor en la aplicación de las leyes, de ser más productivos en la recaudación de impuestos, pero no simplemente ir en contra de la privacidad de todas las personas que vivimos en este país, porque nosotros tenemos derecho de mantener nuestra privacidad en lo que nosotros hacemos también con nuestras cuentas bancarias. Amigos recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este vídeo para que todas las personas estén informadas. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.